Música Como pasaron los años, pero se voy bien, que no habrá escuchado También debes de saber, de todas las hazañas que ese hombre ha logrado Que por los años 80, yo era el encargado, de voto del narco Y que formó un gran imperio, que hasta la fecha, ha sido daño Voy a presentarme, mi nombre es Rafa el Carpintero Preguntarás un saboreo, que no hay ninguno de todos los cielos Soy el congregador, y el arco del arco, y el número uno Soy de Sinaloa, flor del diente de la gloria, y el pastor del mundo La cárcel es para siempre, con la tarea en aquella entrevista Bien recuerdo la pregunta, que me estaba haciendo aquella señorita Ya no conseguí, lo que alcancé a tener, pasé como ella decía Creo que le quedó bien clara la respuesta que le di Nada es fácil en la vida Gracias ¡Gracias!